Hasta los ejecutivos que ni conocíamos llegaron. Los ejecutivos curados todos arriba en los territorios. Hablando de matrimonio, hablando de matrimonio, a mí cuando Chile Edición me ofrece pagarme el matrimonio, porque yo siempre soñé de casarme con mucha gente, mucha para aceptar y todo eso. De blanco y flaca. Y de blanco y muy flaca, muy flaca, a mí lo siente. ¡Caezona! ¡Caezona! Ahí viene Pamela, caezona. Eso quería, flaca y caezona. No comía nada y todo, no diseñó el Agustín. Yo me organizó todo el canal, todo. De hecho, muchos invitados también eran parte de la negociación del canal. Sí, en mi mesa había tres negocios. No había gente que yo ni conocía, yo ni saludé a gente. Me parece que cuando estábamos entrando al matrimonio, o sea, entrando a la iglesia, yo no había visto al final, porque yo viste que yo no lo había visto y cuando llega con ese pelo dije, ¿cómo? Yo me quiero separar. ¿Tengo? Lo divertido, lo divertido que la mamá estaba entrando y la primera, la primera en reaccionar fue la mamá de la Pamela que se ha vuelto y delante la gente dice, ¿por qué ese pelo? ¿Pero por qué le plancharon el pelo? ¿Tú lo sabías, a Manolito? Saludos, Manuel. Yo no tenía idea, se veía bastante mal con eso. Extraño, se veía Manolito, que se vea mal. Pero... Soy sincera, tú eres lo... Siempre dices las cosas. Me tenías que haber separado y mimo, ¿por qué mierda? ¿Dónde tanto eso está? Pero no te dijiste nada cuando llegaste arriba antes de ir al escenario. Creo que era lo mismo. ¿Cómo? Yo voy a decir que no me hagas de jugada ese pelo cuando te vas a casar, ridículo. Pero lo chascoñaste después de la fiesta, ¿no? Hazte un amorito. No, yo no me acuerdo del matrimonio. ¿Puedes creer que yo no me acuerdo del matrimonio? Pero ¿cómo? ¿Después del matrimonio no te fuiste a un hotel, a alguna parte? ¿No te acuerdas? No, porque se terminó a las 7 de la mañana con algunos futbolistas muy prendidos. Y Rafa Olarra, yo creo que Rafa Olarra es uno de los más prendidos, ¿no? Ahora estás en... Zamorano. Zamorano, haciendo un minuto. Xeronavia. Xeronavia. ¿Y la gente que se iba para la escalera? ¿Alguna vez hablaste? No, no vale la pena, ¿no? Jordi. Jordi. ¿Y por qué se iban para la escalera? A fumar. En el matrimonio de la mamela había marihuana. Pero no fumaba eso. Oye, pero... La mamela no fumaba, ni tomaba que estaba flaca en cada zona. Sí, y me pasa que cuando yo me voy a casar y yo tenía que hacer la comunión, pues yo nunca he hecho la comunión. Ya. Fíjate que no lo doy por sorprendido. ¿Comiste hostias? Yo tenía un tema porque yo nunca había comido una hostia, po. Entonces yo... Pero espérate, tú tuviste que hacer la primera comunión para el matrimonio, po. Si no, no podía comer la hostia. No obligaba a la cura. No obligaba a la hostia. Claro, entonces, cuando va el tema yo le digo al cura, le digo, oiga, ¿sabes qué? Yo no creo que me quede pegar la cuestión acá, entro, que ahora sí cuando el cura me diga algo, está la tela aquí, ya que a las seis que la cuestión, ¿cómo se come? Y me decía, pero por Dios, mi amor, y me dio como dos hostias y la hueá se me pegan acá. Sí, por eso, ¿qué hago? Y tenía que rezar, no me la podías sacar con las dientes, era horrible. Igual, no me la podía sacar ¿qué te importa? Es como comerte un bliti. Sí. ¿Qué es eso? Eso es que se pone con manjar, el bittle. Es como... Un bittle. Es como un barquillo, po. Es como un barquillo. que tú lo pones con manjar. Pero no se te queda en el diente, no se te quedara en el diente. No, es que se me pegara acá y no podía hablar, después hablar así como con una maia en la boca para no comer, no sé. ¿Y probaste la hostia antes así como para, como uno va a catar vino o fuiste a catar hostia? Sí, no tiene sabor a nada. No, po. ¿Y qué querías, que fuera un churrasco, lo veo? Aquí a tener sabor, pues si es una bendición. No, me falta. Es un cuchuflí, básicamente un cuchuflí sin relleno para que te quede ir tranquila. No, entonces cuando, me pasa ya el cura, obviamente una semana antes, viste que hacíamos The Beautiful People y todas esas cuestiones. Ah, perdón, la gente de una novia. Y yo le digo, el cura le digo, oígale, yo me voy a casar tal día y tal hora y la cuestión. Y cómo va a ir vestida. Yo le digo, ¿cómo va a ir vestida? De novia. De novia, le digo, blanco, de blanco. Y está la grabación donde él me dice, venga para acá un momento. Y me lleva del brazo, el viejito, y me dice, ¿le puedo decir algo? Sí, por supuesto, señor, cuéntame, ¿qué necesita? Yo le puedo pedir un favor. Y dice, por supuesto, ¿qué mierda me va a pedir de favor? Y yo decía, ¿qué me va a pedir de favor? Y me dice, puede ser que no sea el vestido de blanco, porque a usted no le corresponde como el de blanco. No. Y yo digo, ¿qué quiere que vaya de color amarillo, de color negro? Es que el blanco es pureza, porque la gente es virgen. No. La gente virgen se viste de blanco. Y le digo, entonces que tengo que vestirme de negro, que igual quería llegar a un color blanco. No, qué mentira, si todas mis amigas que han llegado al altar de blanco antes de ir a ir de café borgo. Gente mentirosa, no está bien con Dios. Va a pagar toda su culpa. Era porque la trine tenía que ir dos, tres años, ¿no? Cuatro. Cuatro, había pecado concebido. Pero tranquilo, es que la gente de blanco se tiene que vestir cuando son casi virgen. ¿Y quién se va a... Dame a alguien que se pueda casar virgen hoy en día. ¿Te casaste virgen, Rubén? No. ¿Quién se ha casado virgen aquí, que digan? Yo creo que no puedo casarse virgen. Hay que mirar. ¿Quién se va a casar virgen? No.